La inconfundible voz quebrada de Lou Reed, padre del rock independiente y revolucionario de la música desde la década de los años 60, se ha apagado a los 71 años de edad. La luctuosa noticia ha sido confirmada por el representante del músico, pero aún se desconocen las causas del fallecimiento del artista estadounidense, que el pasado mayo había recibido un trasplante de hígado. Reed fundó en 1964 The Velvet Underground, una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, y en 1972 empezó su carrera en solitario con un disco que llevaba su nombre. Sin embargo, hubo que esperar a la publicación del álbum Transformer para asistir a la revolución que Reed significó para el concepto de canción rock. El cantante norteamericano pasó por RCA, discográfica que abandonó en 1976 para firmar con Arista, aunque luego regresó con RCA para desarrollar una nueva etapa más reflexiva. A lo largo de su dilatada carrera, con más de 30 discos en solitario, también dedicó esfuerzos a la fotografía, faceta que compartió con nombres emblemáticos como Andy Warhol, publicó un libro en el que reunió todas las letras de sus canciones, titulado Pass Through Fire, y colaboró con correligionarios como David Bowie. Su último disco fue Lulu, una colaboración con la banda metálica publicado en 2011. Reed deja un legado irrepetible, con temas como Vicious y Walk on the Wild Side. Silvia Morales y Laurie Anderson fueron las mujeres de su vida.